Hoy voy a hablar de toda mi experiencia haciendo fotografía de vida salvaje o intentándolo en Noruega durante prácticamente un mes con este combo de aquí, Canon R6 Mark II junto al Canon RF 200-800 y creedme que este es el mejor combo para empezar a hacer fotografía de fauna por varias cosas, sobre todo por dos que van a ser muy diferenciales y que os voy a contar en este vídeo. Pero de este vídeo no os esperéis una review como tal porque de ambas piezas, de la cámara y del objetivo, tenéis un vídeo en el canal sobre esto. Hoy quiero centrarme más en mi experiencia porque es que lo he exprimido muchísimo, o sea, he estado mucho, mucho tiempo en condiciones a veces difíciles allí en Noruega haciendo fotografía con este combo y he conseguido hacer, bueno, al menos fotografiar los animales que me había propuesto, tanto renos salvajes como alces. Pero bueno, lo más importante en cuanto a características de esto es el peso de este objetivo, que para ser un 800mm, veis que lo manejo bastante fácil con una sola mano es porque pesa 2kg, 2kg con 50g concretamente y junto a la R6 Mark II que pesa unos 700-600 y pico gramos, hace un combo de algo más de 2,5kg y aquí viene la primera gran ventaja de esto, puedes usar un 800mm a mano sin necesitar un trípode y las tomas tanto de vídeo como las fotos quedan perfectas. También tienes que tener un poco de pulso, aprender a usarlo y siempre está la opción de usar un trípode, pero ya os advierto que en ninguna de las fotos y vídeos que vais a ver en este vídeo he usado trípode, todo está hecho a mano. Y es que este combo de aquí me lo habéis preguntado muchísimo, estáis, muchos de vosotros, dilucidando entre el 100-500 y el RF-200-800 y ambos son objetivos muy muy buenos, pero personalmente yo creo que este objetivo, aunque no sea un L, aunque no sea de esa gama L profesional con el anillo rojo, merece más la pena, tiene más rango, 300mm más de rango y la verdad es que en cuanto a luminosidad están prácticamente iguales. Sí que es verdad que el 100-500 tiene 100mm más de rango, digamos en la parte angular, en la parte más cercana, pero ese espacio no lo vas a necesitar tanto como si acercarte más a los sujetos. De hecho, las fotos de los alces que estáis viendo ahora mismo habría sido completamente imposibles de hacer sin ese 800mm, porque en cuanto nos detectaron que fue súper rápido, se alejaron muchísimo y se fueron al otro lado de la paradera esta y quedaron pues bastante lejos, incluso con el 800mm, ahí todavía echas más en falta, poder acercarte un poquito más. Eso con un 500mm habría sido imposible hacer estas fotos. Pero antes dejadme que os cuente algo muy, muy interesante, aparte de este objetivo. Y esa cosa que os tengo que contar es un pequeño secreto, y es que este vídeo está patrocinado por Motion Array. Y sí dirás, joder, qué pesado, ¿no? con los patrocinios, pero realmente yo hago muy poquitos. Y gracias a este tipo de patrocinadores, que son marcas y productos que yo realmente siento que son útiles, que yo realmente uso, de hecho a Motion Array lo llevo usando ya años, pues al final acepto muy pocos y eso hace que el canal sea muy poco rentable, por así decirlo. De hecho cuesta no perder dinero haciendo estos vídeos. Por eso, gracias a Motion Array por patrocinar este vídeo, que ya sabéis que es una plataforma en la que podéis encontrar prácticamente de todo para edición de vídeo, porque lo que es la postproducción es el 50% del producto final. Esto no lo podemos olvidar y aquí podemos encontrar desde música, efectos de sonido, templates para editar en distintos programas de edición, que de hecho tienen para todos los programas principales, plugins para integrar dentro de los programas de edición y poder utilizarlos desde el programa, que es mucho más rápido, mucho más cómodo y es lo que yo más utilizo de Motion Array. Tenemos también plantillas de gráficos, tenemos un montón de cosas que nos van a facilitar muchísimo la vida, que nos van a ahorrar tiempo. El tiempo es dinero y por tanto al final se amortiza bastante rápido lo que es la suscripción, que por cierto es anual y que os dejo abajo en la descripción el enlace a través del cual vais a tener, creo que son dos meses gratis y si no está todavía, cuando estáis viendo esto, activa esa oferta, tenéis otra oferta sobre el precio final que podéis utilizar directamente desde el enlace. A mí me ayudáis muchísimo simplemente pinchando en el enlace porque ya os digo que se hace difícil llevar a cabo este tipo de vídeos, este tipo de viajes, son muy caros y el canal pues no da dinero, así que gracias a Motion Array por patrocinar este vídeo y vamos a seguir con el mismo. Vamos a terminar de hablar de esta pequeña joya. Y en cuanto a luminosidad, este objetivo es un f6.3 hasta f9. Puede preocuparos este f9, pero realmente ya os digo que si tenéis una cámara como esta, en lo que se refiere a rendimiento ISO va a ir genial, entonces pues ya os digo, todas las fotos que estáis viendo están con esta cámara, con la R6 y la verdad es que no he notado ningún fallo en cuanto a ISO y ese f9, si bien podría ser más luminoso, claro que sí, no es un limitante tan grande cuando estamos con una cámara como esta. Pero si os lo preguntáis, en las distintas instancias focales, hasta 300 milímetros tenemos ese f6.3. En 300 y 400 milímetros ya tenemos un f7.1, en 500 ya pasa a f8, en 600 se mantiene en f8 y ya cuando subimos de 600 a 800 es cuando tenemos ese f9. No es un f9 en todo el rango focal, así que también podéis jugar con eso, pero aún así yo creo que es diferencial el tema de poder tener un 800 milímetros que es ultra nítido, pero súper súper nítido, sobre todo obviamente en condiciones de buena luz, en la cual no tenemos que aumentar el rendimiento ISO y eso es algo que de otra forma podría decir que tampoco me preocupa mucho por la cantidad de herramientas que hay a día de hoy, tanto en Lightroom como otras plataformas, para eliminar el ruido de las fotos con inteligencia artificial. Entonces, pues es otra cosa que nos puede ahorrar los 10.000 euros de diferencia, 10.000 euros de diferencia que hay entre esta óptica y el equivalente en óptica L que sería un 400 milímetros junto a un extender por 2 que convertiría eso en un 800 milímetros f5.6 pero que cuesta eso, 12.000, 12.000 euros y pico, más el extender, pues casi 13.000 euros y este objetivo cuesta 2.200. Junto a la cámara que cuesta también por ahí 2.200, tenemos un combo que es brutal, tanto para vídeo como para fotografía de fauna salvaje. O al menos, como en mi caso, para hacerlo como hobby, no a nivel profesional, sino en un viaje tan increíble como este, tener ese objetivo de ver alces y de ver reno salvajes y poder llevarme todas las fotos y todos los vídeos que he hecho en este viaje gracias a poder tener este equipo. Y otra de las cosas que nos da este combo en comparación con otros objetivos, sobre todo de otras marcas, es el tema de poder utilizarlo a mano. Un 800 milímetros a mano es una locura, o sea, eso se mueve muchísimo. Pero este, combinando el estabilizador que lleva junto al estabilizador de las cámaras Canon RF, funciona súper bien y te permite grabar a mano. Eso sí, a 800 milímetros tienes que tener bastante buen pulso para sacar tomas decentes, por así decirlo, pero ya os digo, yo creo que lo he conseguido. Y eso que las veces que hemos podido hacer estos avistamientos era todo súper rápido y son muy esquivos. No hemos podido hacer avistamientos de quedarnos quietos durante horas. Al final íbamos con un itinerario marcado muy estricto. Teníamos que llegar de un punto A a un punto B todos los días. Y en esos pequeños ratos, esos caminos por sitios más recónditos o más escondidos, es donde hemos podido ver a todos estos animales, ¿no? Entonces el poder tener la cámara, por ejemplo yo, que lo llevaba en la furgoneta, que por cierto, si queréis ver todo el viaje del día a día y todo lo que ha sido la experiencia de recorrer Europa entera en cuatro días, llegar a Noruega, hacerla de sur a norte entera y luego vuelta, auroras boreales y todo incluido, os dejo el canal secundario en la descripción, que es donde podréis ver todas estas aventuras más en modo vlog o más de tú a tú. Lo que os decía es que en la furgoneta, que hemos hecho el viaje en la furgocamper, tengo aquí arriba, justo encima de la cabeza, un hueco para dejar cosas, que el objetivo así, tal cual, entra perfecto junto a esta cámara. Entonces lo que hacía era dejar la cámara configurada para fotografía de animales, modo ráfaga, seguimiento en reactivo, la ráfaga al máximo en mecánico, sí que es verdad que esta cámara, el rolling shutter que tiene para este tipo de fotografía no me termina de convencer, así que yo disparo siempre en mecánico, que va a 12 fotogramas por segundo, no me hacen falta las 40 fotos por segundo, ni las 30 fotos por segundo, ni 20 fotos por segundo que tienen en electrónico este tipo de cámaras. El estabilizador, lógicamente, activado en la lente y ya simplemente es agarrarla, encender y disparar, incluso si te las encontrabas desde la furgoneta. Y la otra gran cosa que podría considerarse un game changer o algo que lo diferencia realmente respecto a otras ópticas, sobre todo en este caso, sí que concretamente de otras marcas, es el hecho de tener la colorimetría de Canon y esto para fotografía de fauna y naturaleza yo creo que es bastante importante porque en este tipo de fotos lo que en teoría queremos hacer es retratar la naturaleza tal y como es, estar ahí como observadores pero no interferir o no intervenir en ella. Sí que es verdad que para gustos los colores, a mí personalmente sí que me gusta editar las fotos y darle el toque un poco más a mi estilo, pero si te gusta ser un poco más naturalista y ver la foto tal cual estaba según la situación en la que la tomaste, pues en este caso la colorimetría de Canon yo creo que es la mejor y es la que va a hacer que la gente que incluso no tenga mucha experiencia editando o que quiera empezar a hacer fotografía de fauna y naturaleza no tenga que tener ese doble trabajo de editar las fotos para darle el color correcto, por así decirlo. Con esto ya lo tenéis directamente, de hecho ahora mismo os dejaré unas cuantas fotos sin editar directamente desde cámara para que veáis que ya mola muchísimo. Y de este viaje he querido hacerle un vídeo dedicado a esta óptica, bueno, más bien a este conjunto de cámara y objetivo, porque es el que más he disfrutado de lejos. O sea, de lejos, aunque no sea un objetivo que muchos podamos usar a nivel profesional para trabajar, sí que es un objetivo que complementa muy bien, al menos en mi caso lo hace perfectamente, esa parte de hobby que también tiene la fotografía y que tiene el vídeo, de esa parte que muchas veces nos olvidamos y que siempre estamos intentando buscar justificación para comprar ópticas L supercaras o lentes para hacer trabajos profesionales y que siempre estamos buscando máxima calidad, máxima estabilización, mejor rendimiento de enfoque. Por cierto, este enfoque funciona de locos. Y este tipo de ópticas las dejamos un poco de lado por eso, porque no están con este anillo rojo que suelen tener aquí. Yo creo que en este caso, y al menos personalmente, como digo, a mí me merecería muchísimo la pena comprarlo y esperaos que no lo acabe haciendo. Poco más, espero que os haya gustado. Os veo ahí en el canal de La Furgo porque creo que os va a molar también bastante ver el viaje. Y espero que os haya gustado el vídeo último que subí, que es un poco diferente a lo que suelo subir, pero que me mola mucho hacer este tipo de vídeos, lo disfruto mucho. A día de hoy todavía no se ha publicado, cuando se suba esto ya se habrá publicado, así que podéis dejarme en comentarios también qué os ha parecido y si os gustaría que hiciera más vídeos de ese tipo. Y os veo en el próximo que se vienen vídeos muy, muy interesantes. No te olvides de suscribirte y si por cierto te interesa esto, tenéis ofertas en la descripción. Si os interesa, de verdad, ahí tenéis los mejores precios y además si compráis desde ahí a mí me ayudáis muchísimo porque son enlaces de afiliado. Eso sí, a vosotros os cuesta lo mismo y os hacen un pequeño regalo. Poco más, ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.